¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les mencionaré algunos datos que probablemente desconocían sobre los Illuminati. Así que comencemos con la información. La palabra Illuminati proviene del latín Illuminatus, que significa iluminados o los iluminados. Los Illuminati son una secta secreta fundada en Bavaria el 1 de mayo de 1776. En sus inicios, su meta principal era oponerse al oscurantismo. La superstición y las creencias extremistas religiosas. El fin supremo de los Illuminati es el poder, y desean obtenerlo en múltiples ramas sociales, desde las escuelas, pasando por los gobiernos y llegando hasta los bancos y hospitales. Existen múltiples celebridades acusadas de pertenecer a los Illuminati. Es imposible confirmar esto, pero entre los nombres más sonados se encuentran Lindsay Lohan, Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Madonna, Kim Kardashian e incluso Lebron James. La primer creencia de los Illuminati menciona una verdad aterradora, y esta es que todos, absolutamente todos los hombres, tienen una inclinación natural hacia la maldad y no hacia la bondad. La pirámide es uno de los signos Illuminati más conocidos. Esta se divide en 13 peldaños, y cada uno de estos representa una de las 13 familias que supuestamente dominan el mundo. El dólar americano es la moneda con mayor circulación en el mundo. Dicho pedazo de papel es considerado como el objeto Illuminati más usado a nivel mundial. Entrar en detalle podría ser el tema de un video completo, pero entre más a detalle se analice un dólar americano, más simbolismos y representaciones Illuminati se pueden encontrar. Esto suena extremadamente estúpido, pero es una realidad, y es que en la actualidad, uno puede encontrar páginas web donde puedes aplicar para formar parte de los Illuminati, obviamente todas estas, una gran farsa. Hoy en día los Illuminati se han tergiversado en un amplísimo repertorio de sectas y subsectas, la mayoría de estas llenas de impostores y farsantes, aunque historiadores expertos aseguran que todos los altos puestos mundiales siguen estando bajo el control total de los verdaderos Illuminati. Estos fueron algunos de los datos más curiosos que pude averiguar sobre los Illuminati. Déjenme saber en los comentarios sobre qué otra empresa, persona, producto, o cualquier otro tema les gustaría ver en esta serie.